En esta fecha tan importante para los argentinos como es el día de la soberanía nacional argentina, el acto se realizó hoy, muy importante para todos nosotros como argentinos, con nuestros colores eléctricos y blancos en nuestros corazones. Y agradecerles siempre a las autoridades y a ustedes que nos invitan a participar siempre durante todo el año, y no solamente este año por los 40 años, sino que hemos participado en charlas, hemos estado inaugurando otro mural también. Recién estábamos mirando el documental que prepararon, y verdaderamente no dejamos de emocionarnos porque habla de veteranos, de soldados caídos en combate, como el soldado Ricardo Andrés Autis de Teca, que hace muy poco tiempo, como dice el documental, fue reconocido por el equipo médico forense y por la Cruz Roja Internacional. Hoy su tumba dice, soldado Ricardo Andrés Autis caído en combate. Pero también en nuestra zona tenemos caído en combate y reconocido durante la guerra, al soldado Simón Antieco, de Costa del Epa, o a Juan Carlos Torres del Maitén, tres héroes de la patria de nuestra zona que le debemos todo el honor y la gloria. Es algo muy lindo, sobre todo que por ahí los chicos estén trabajando en este tipo de cosas, realmente está muy bueno, se ve que han hecho un trabajo muy bonito, muy lindo, a conciencia, con mucho respeto, y sobre todo por ahí recordando a nuestros caídos, que son los que realmente hoy están en defensa de nuestra soberanía, como hablábamos recién. La verdad que felicitarlos, palabras de agradecimiento para todos los chicos que trabajaron, que le dedicaron su tiempo, como dijo Jorge por ahí, dejando alguna otra actividad que tienen fuera de la escuela, o alguna diversión, algo propio de la edad, pero bueno, agradecerles de corazón por todo lo que hicieron. Realmente un trabajo muy lindo y como les dije recién, recordar sobre todo, a esos 632 héroes que quedaron defendiendo nuestra patria. Los chicos estuvieron trabajando en un proyecto que ya venía desde el principio de año, pero bueno, como decía, en la escuela siempre, desde hace muchos años, se viene trabajando con la temática de Malvinas, y no olvidar y tenerlo siempre presente. Y bueno, ahora lo plasmamos también, ya este es el segundo mural que se hace en la escuela, y bueno, creemos que era importante darle el espacio, y también está bueno que sale de ellos mismos, que lo van generando ellos, y todo el trabajo que hicieron en horas extras, y me parece que está bueno eso. ¿Cómo lo vivieron los alumnos? ¿Qué consultaban? Bueno, desde todos los cursos estuvieron trabajando. Sí, por eso, fue un trabajo de toda la escuela, que después lo plasmaron un grupo de estudiantes, sobre todo de cuartos sociales, pero bueno, que trabajaron chicos de tercero, de quinto, algunos de sexto, y bueno, por eso decía, esto salió de los bocetos, de la idea, la idea era que sea una construcción comunitaria, y no una idea solamente de una persona, me parece que es lindo eso, que es plasmar el trabajo de todos los integrantes. Gracias. 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 Gracias.